Si bien el acto central se va a concretar el 2 de agosto, el Colegio Nacional cumple 150 años y ya hay muchas actividades que tienen que ver con la previa de esta celebración. Buen día, sí, efectivamente es un año esperado desde hace bastante tiempo, el año 150 aniversario de nuestro colegio, toda una trayectoria para resaltar y para nosotros que estamos acá también tenemos cosas para ofrecer a la comunidad con estos festejos. Ya han empezado una movida muy interesante desde el año pasado y que se va proyectando hasta el mes de agosto. Exactamente, el año pasado se formó una comisión de festejos integrada por ex profesores, ex alumnos, profesores actuales, también se realizaron reuniones en el aula magna convocando a las distintas promociones para que nos acerquen ideas y que se integren en las actividades proyectadas en la comisión. El acto central, mes de agosto, ¿ya tienen fecha? Sí, el acto central se va a realizar como normalmente lo hacemos el día 2 de agosto, pero va a empezar con una velada en la noche anterior, ya del 1 al 2, nos congregaremos en el frente del colegio con ex alumnos, ex profesores, los chicos que quieran acercarse para recibir el día 2 de agosto. El día 2 de agosto tendremos el acto central con la presencia de la comunidad educativa y nuestros visitantes y tendremos el desarrollo de otras actividades también. Me decía fuera de cámara que ya hay mucho interés de promociones anteriores, en acercarse, conocer un poco. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hacen para contactarlos, Rector? Cierto, muchos egresados de las distintas promociones nos han contactado a través de redes sociales, correo electrónico, teléfono y personalmente, presentándose para interiorizarse acerca de las actividades que programa la comisión, como así también qué aporte podrían hacer ellos en cuanto a las necesidades que se requieran. Han hablado también de placas para ir organizando y otros aspectos que nos podrían ayudar, por ejemplo, la organización de la cena también. Le decía al comienzo de la nota que año especial para ustedes. ¿Usted como Rector, cómo lo vive? Muy intensamente, ya que tenemos lo normal de un colegio en funcionamiento y al mismo tiempo estas actividades que nos requieren bastante atención y participación, tenemos que estar permanentemente convocando, solicitando, recibiendo gente que nos trae ideas muy lindas y que nos alegran porque muchas de ellas provienen de nuestros egresados de distintas épocas.